¡Suscríbete! Vamos a ver cómo nos va, acabamos de llegar Bueno, ahorita los veo, a ver qué grabo, a ver qué onda Bueno, como decíamos, no hay nada interesante que comprar, ¿verdad? ¡Excelente! Esa se la debería comprar este Edwin Sí, las cámaras no te están enfocando a ti, así que no hay problema Es China, sí, sí, sí ¿Cuánto me compró? 1200 Está cariñosita Graba en 4K, pero mi maldita computadora no deja renderizar en 4K Maldita tableta gráfica Exacto Tengo que prenderla con un hamster Cómprate el hacha de Minecraft Ah, no, ¿qué es Pico? El Pico Si tuviera una silla de ruedas, ¿qué compraría? Por aquí robamos una y la compras y hacemos un montaje aunque sea de 10 segundos No hay problema Bueno, Fuente, después del inicio pues ya les puedo hablar un poco más libremente Mis compañeros se quedaron ahí en otro lado Pues ahorita no hay nada interesante, más al ratito va a ser la conferencia de Top Comics Este, pero pues ahorita pues ese es mi objetivo principal por así decirlo Bueno, pueden ver aquí que está la conferencia de Memo Aponte No me interesa sinceramente, perdón, pero GG No estoy muy contento con las secuelas innecesarias que el indie está haciendo Los reboots, los 3D remakes innecesarios, la verdad Pero, todos somos fanos de esas historias y las queremos poner a ver Mi fan interno lo sabe Y bueno, la D-Tenius Lee 2017 seguramente voy a estar ahí cubriendo todo Así que nuestro clienta va a ser en junio del próximo año Si igual pueden ir, vayan, es súper recomendable Los boletos igual los venden Y es en Los Ángeles Si quedó un poco lejos, pero no está tan lejos, ya está más retirado Y bueno, acabo de grabar una película con Anima Studios Que es un estudio de cine de animación mexicano Y acabo de grabar una película con ellos Soy el estelar, no les puedo decir el qué Pero sale el próximo año No les puedo decir Me hacen firmar contratos de vida o muerte No hacen ser impuestos De hecho hay un tipo apuntado con un sniper Se ve en el cerro Creo que esta cosa tiene un láser Pero no me puede decir Bueno, este... Y por último, voy a dar talleres de doblaje Es algo nuevo Espero poder grabar mi taller aquí Y de mucho gusto Sí, yo también quiero venir Porque ya sé que es muy difícil para muchos de ustedes Y ir a la ciudad una semana De nitita Y tomarlo, ¿no? Pero bueno, es introducción al doblaje Para muchos de ustedes que quieren tener acercamiento De primera instancia con el doblaje Tal vez no están tomando clases de actuación Tal vez no están tan empapados de esto Está padre para que aprendan Cómo es hacer doblaje Porque realmente, pues Mi conferencia sí hablo de mis personajes Pero hacer doblaje ya es otra onda El lenguaje Los guiones Las intenciones Las intenciones Etcétera, etcétera, etcétera Están mucho más clavados Y bueno, quiero hacer una dinámica Necesito a... Cinco personas Esperen, izquierda sube por aquí Ok, vamos a dejar esto tantito De lado Ok, eso fue raro Pero, Gigi Este... ¿Es para algo que quería hacer yo? Este... Ok, una pregunta Este... Bueno, todos sabemos que usted le dio la vida a la voz del señor Burns Pero, dígame De casualidad ¿Ha interpretado a otros personajes últimamente? Por ejemplo, en la serie de Gears of War Sí Para Oscar Y dígame ¿Qué se sintió ser parte de ese doblaje de un juego tan característico como lo viene siendo Gears of War? Excelente Eso ¿La pongo? Por favor ¿Para quién? Para Oscar Por favor Ok, esto es un aplauso De su lado Aplauso Decida quién es el hierro de uno Ok Entonces vamos a comenzar por acá Eso concursante número uno Ok Concursante número dos Ah Es el que es el finger de la otra dimensión ¿Eso sí le quedó bien? Muy bien, gracias Ok Concursante número tres Gracias 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 Concursante número cuatro Chico de rosa Chico de rosa Chico de rosa Gracias Este es La chica de cesaregato Ahora que tal Si nos despide Con una frase característica De Oscar No, no la recuerdo Bueno Es algo diferente Lo que es grabar a don Oscar Y no puede recortar Ok Bueno, muchas gracias Bueno, como pudieron ver Gabriel Chávez Este Ya ven Este Vamos afuera Porque aquí hay mucha gente Y mucho ruido Pero pues bueno Como pueden ver Él participó para dar Eh Vida a la voz de Oscar Que viene siendo el tío de Kate En Gears of War 4 Este Sé que pues no les he traído nada Acerca de este juego Al canal Perdón Este Pero viene siendo porque Pues bueno Ya saben Problemas técnicos Les voy a traer un stream Este En estos próximos días Este Pero También he tenido problemas Con mi conexión Ah, no me acordaba Que aquí no había la salida Este Pero si Esperen Gears of War 4 Esperen los easter eggs Que no sé como los voy a grabar Pero pues se los voy a traer Al canal también Así que pues bueno gente En un momento nos vemos Bien ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¿Cómo se lo están pasando? ¡Bien! ¿Qué tal Memo Aponto? ¡Woo! ¡Chavazo! Yo ahorita me voy a tomar mis selfies En un ratito Así que bueno Señores ¿Cómo están? Yo sé que ahorita van a estar en la fila Para 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 Tomarse foto Y firmarse con Memo Pero De este lado Tenemos una plática Acerca De Comics ¡Woo! ¡Woo! ¡Sí! Ya sé que muchos de ustedes son fanáticos Porque aparte Sé que Es difícil conseguir comics Y Estuve hablando ya con varios de ustedes Así que a lo mejor No son muchos Pero son valiosos Y cada uno de ustedes Es un fan hardcore Que merece Una plática Acerca de eso Querido Dizzy es mejor que Marvel Dizzy es mejor que Marvel A ver ¿Quién es Team Dizzy? A ver ¿Quién es Team Marvel? ¡Woo! ¿Quién es Team Marvel? ¡No! 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 A mí A mí me gusta más de su comics Tengo que ser de su gusto Pero obviamente Me encanta Spider-Man Me gustan las nuevas películas Que están saliendo De los Avengers Obviamente Lo que va a venir este año Doctor Strange Todavía no es fácil Yo la verdad es que estoy esperando Con muchas ansias Todo lo que viene Porque ¿Saben qué viene el próximo año? ¡No! ¡Spider-Man! ¡Woo! ¿Y saben qué más viene? ¡Justice League! ¡Woo! ¡Woo! ¿Saben? Aquí tengo unos regalitos Y creo que están bastante efesivos Así que Les voy a regalar Un póster de Batman ¡Woo! Porque Soy de Marvel Pero me duele verga Pero si puede ser Batman Bajó se va Entonces La dinámica conmigo Siempre es muy sencilla Aquel que sabe Se va con un regalito Entonces yo les voy a hacer Una pregunta Van a levantar la mano Sé que ya hay gente atrás Que está medio limpiesillos Pero lo que vamos a hacer después Es hacer una dinámica Con la gente que está aquí Para regalarles más cositas Entonces van a subir aquí Van a tener la oportunidad De bajar Y dar la vuelta Y todo eso Mientras vamos a ver ¿Va? A ver Díganme Este ¿Cómo se llama? A ver Pero levanten la mano No griten ¿Están listos? En nombre de Trey Robbins A ver tú Tranquilos Los que traen la playera De Nightwing Acércate 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 A ver Tú que estás alto Acércate Dime ¿Qué está? ¿Qué es un nombre? ¿Qué es un nombre? ¡RICARDO TAMBIO! ¡RICARDO TAMBIO! Este año tuvimos Batman y Superman, y este año tuvimos Deadpool. Tengo que hacerles honesto, para mí Deadpool es la mejor película de esta año. ¡Sí me lo puedo yo, güey! Sobre todo porque no he mencionado la película de X-Men Apocalypse. ¡No le entendí! Pero realmente me encantó la película porque me encantan los X-Men. Y desde que salieron en 2000 las películas de los X-Men con Brian Singer, me encantó este universo. Porque no es como los Avengers, ni es como Batman. O sea, está como en un punto intermedio donde como que adaptan las dos corrientes y hacen algo muy, muy, muy valioso de esta sala de X-Men. Pues ha cerrado bien con esta X-Men Apocalypse. Pero bueno, hablando de las más polémicas, Civil War. ¿Qué onda con Civil War? A mí me gustó mucho Civil War, creo que tiene un buen de acción. Además tiene a Black Panther, o sea, Dios mío. Esa sabrosidad de negro. Pero también tenemos a Giant Man, que ya muchos nos lo expulieron antes de que saliera en la película. Y también tenemos obviamente, obviamente a Spider-Man, que hizo la aparición. Digo, ¿quién no lloró cuando lo vi en el trailer diciendo hola? O wow. O sea, todo el mundo creía que se iba a tardar un poquito más en llegar a Spider-Man a Marvel. Pero llegó, rompió récords y la gente ya quiere ver más de Tom Holland. ¿Ustedes quieren ver más de Tom Holland? ¡Sí! Sí, sí, sí. Porque aparte lo han captado como en momentos muy incómodos, o sea, como todas sus cosillas ahí, también detrás de cámaras de Spider-Man Homecoming. Y pues la verdad es que los fans quieren más y más y más y más de Spider-Man. Ya se han pintado muchos cosas acerca de la película, pero aquí somos spoiler-free, así que no se prometen. ¿Y qué tal si hablamos una cosita más? ¿Les parece? Y luego hablamos de Batman y su nombre. Vamos a ver. Pregunta de Spider-Man, ¿ok? Levanten la mano, no griten. Levanten la mano, no griten, ¿ok? Díganme, por favor. ¿Quién es creado a Spider-Man? ¿Tú? ¿Quién? Es el que te rollo. Para que vean que no nada más eres fan de DC. Lo creó Stan Lee, lo creó Steve Ditko y Jack Kirby incluyó un poco. Amigo, muchas felicidades, un aplauso para ellos. Así es, los padres van a estar por Stan Lee, por Steve Ditko y Jack Kirby dio parte de la idea. De hecho, le dijo a Stan Lee, oye, estaría chido un personaje así, no sé qué. Finalmente, Steve Ditko es quien dibujó el primer cómic en Amazing Fantasy. Pero, obviamente, el que todo mundo conoce es el señor Stan Lee. Que, por cierto, ¿saben qué va a venir el próximo año? Sí, sí, sí. Esperemos que llegue. Vamos a tener a Saido, vamos a tener a Wanda Woman, a Batman, a Superman, a Aquaman. Flash. Flash. Que no es gran gusting, pero es Flash, ¿no? Aunque tengas sus pantalosillos rojos aplicados, es más que suficiente. Y, ¿qué más? No sé. Creo que va a ser una película súper interesante. Quien ya vio como el teaser trailer que salió, está increíble. Porque la parte de la sala de Waman es como, así como cuando se moja en Waman, yo me mojo cuando ves en Waman. Es increíble. Y, sobre todo, creo, 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 creo que es momento de que DC tenga la película que conquista a todos. Porque, queramos o no, Avengers y Spider-Man, como que en general toda la gente lo acepta. Es como de, sí, lo acepto, me gusta. Pero en Batman v Superman y las películas de DC ha habido como discrepancia de, si lo odias, si lo amas. Y llegó otra película también este año que levantó todavía más polémica, Suicide Squad. Sí, a mí me encantó el soundtrack de Suicide Squad. Creo que tiene como un buen punch. Pero creo que la película otra vez me terminó de viendo. Porque, a pesar de que siento que sí es mejor que Batman v Superman, todavía no es lo grandioso que puede ser. Y sí, creo que le faltó mucho a varios personajes. La verdad es que, tengo que decirlo, no me gustó mucho el Joker que ya entiendo. Me parece muy desaprovechado. Y yo sé que muchos de ustedes ya se volvieron como fanáticos de este nuevo Joker. Pero yo creo que todavía le falta. Afortunadamente, Ben Affleck va a venir a dirigir la propia película de Batman. O sea, Batman es tan épico que dirige su propia película, actúa en ella, la escribe, le da un Oscar. O sea, ¿quién puede hacer eso? Solo ven a poner. Y yo creo que ahí tenemos una oportunidad para que Joker brille como tiene que brillar. Porque si Ben Affleck se ha redimido de hacer Daredevil con Batman, la verdad es que le salió el lujo. Y es un tipo que sabe dirigir muy bien. Es un tipo que sabe actuar, ya. Aunque Batman no lo exige mucho porque es como serie. Pero pues igual, yo creo que ha sido como un 10. Ese Batman ha sido un 10. Además de que ha sido como más dinámico porque podía casi, casi como moverse, como si era más rápido. Porque como el de Christian Bale como que era más tosco y apenas se podía volcar la cabeza. Y en cambio este nuevo este te rompe el cuello en 3 segundos. Así no lo piensa, no lo piensa. Entonces, yo creo que pinta bien en el 2017. No sé qué opinan ustedes. Tenemos nueva película de Star Wars. Fanáticos de Star Wars. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eso es. Ahí tampoco hay discrepancia. Es como Star Wars es amor. Star Wars es paz. O sea, creo que a mí me gustó mucho como arrancó este nuevo reboot de Star Wars con The Force Awakens. Y ahora vamos a tener la continuación en el episodio 8. Donde por fin vamos a ver qué es lo que tenía que decir Loki Skywalker. Por favor, ya díganos. ¿Qué estaba pensando? Este momento de intensidad la verdad es que es épico, épico, épico. Y bueno, déjame ver cuánto tiempo teníamos para mover todas las dinámicas en el Zoom. Creo que vamos con tiempo, ¿no? Vamos con tiempo. Me gustaría un poco también. Yo soy fanático de los superhéroes. A muchos adoramos de los superhéroes. Pero pues también tengo un canal en YouTube para todo el que esté sentado ahí que diga Ay, ¿qué me hiciste? Es muy vital. Bueno, les voy a contar un poquito de por qué estoy aquí a mí. Mi nombre... ¿Me amás? Yo te amo a ti. Y el nombre para la gente de Internet es Mr. X. Yo trabajo en un canal que se llama The Top Comics. Y aproximadamente tiene un millón y cientos mil suscriptores. Pero, algunas cosas que no sabías de Mr. X es que tiene otro canal que se llama BSX Project. Y que los verdaderos más siguen a BSX. Porque, oye, nada acompaña mejor un buen cómic que una rola de Metallica. Y si dice... Un poco no, de Lones and Roses. Entonces, bueno. Yo empecé hace aproximadamente cuatro años. Apenas acabamos de cumplir los cuatro años. Hasta el día de hoy hemos conseguido un largo camino. La verdad es que es... Es muy raro. Porque cuando me preguntan... ¿Qué se siente tener un millón de suscriptores? ¿Qué se siente ser famoso? La verdad es que no es así como parece. Porque la vida de trabajar haciendo videos es muy solitaria. Y generalmente vas a estar en tu computadora. Sentado con tu pillada 14 horas. Tratando de no perder la cordura. Pegando y cortando imágenes. Entonces, no es tan glamoroso. No es tan rockstar como podrían pensar tener un canal de YouTube. Pero aún así yo creo que... Ha sido algo que ha cambiado mi vida. Porque, digo, no cualquiera vive de lo que le guste. Y yo hablar de cómics y que me pague por eso. Es como, ¡guau! O sea, es un sueño hecho realidad. Y creo que The Top Comics ha sido un canal que... Que donde quiera que vamos, la gente responde. Y se los agradezco honestamente. Porque ustedes creo que... Donde quiera que vayan, siempre hay cosas más chidas. Porque si no les digo... Tú no te imaginas que... Cuando estás editando ahí, hay un millón de personas viendo eso. O sea, un millón de personas son varios estadios aztecas llenos. Ni siquiera puedes dimensionar, no es un millón de personas. O sea, imagínate, es ridículo. Pero a la par. Creo que... En ese mismo sentido de que no te das cuenta de cuánta gente hay detrás, te ayuda. Porque de repente a la gente se le sube en internet. Ya sabrán de algún youtuber ahí. Va a haber un youtuber por ahí. Se los puedo asegurar. Y pues, no sé. Digamos, a mí siempre me preguntan cuál es el proceso para llegar a tener un millón de suscriptores. O sea, ¿cómo le hago para ser millonario a ustedes? ¿Cómo le hago para conseguir que esa chica me haga caso? Y la verdad es que yo no tengo una respuesta para cómo llegar a ser, entre comillas, famoso. No tengo una respuesta para decirles cómo llegar a juntar un millón de suscriptores. Porque es algo que es casi como suelo. Porque pueden decir, mucha gente incluso vende cursos para ser youtuber. O sea, ¿cuándo acá creíen que iba a haber una escuela de youtubers? Y aparte de eso, te prometen que si te metes a su curso, vas a generar millones y millones de views. Es chola. Es mentira. Solo tienes su dinero. Es falso. Les voy a decir por qué. Porque como toda la vida, hay un poquito de esfuerzo, pero también hay un poquito de sueño. Y a lo mejor entras muy chido editando, pero a la gente no le gusta. O sea, a lo mejor hablas de cómics que no son tan famosos, o a la gente no le gusta tu voz. O sea, hay un montón de factores que pueden hacer que no seas el próximo Germán. O sea, hay un buen de cuestiones. Pero yo lo que les puedo decir, así como los cinco puntos para ser youtuber. No solo youtuber, pero que les vaya bien la vida. Es que sigan trabajando. Yo he hecho videos durante cuatro años y créanme que es un poco tortuoso. A veces llega la semana, tengo que hacer tres videos, me quiero suicidar. O sea, literalmente estar frente a la computadora 14 horas a día, no es un suicidio. Entonces, nada llega gratis. Nada llega así como porque yo soy grande y todo me va a llegar aquí lloviendo. Eso no pasa. Entonces, trabajen, estudien, conozcan, aprendan. Eso sirve mucho. Y yo creo que otro punto muy importante es, como regresando a la constancia, de que ustedes tienen que hacer videos cada semana. O no sé, si ustedes tocan algún instrumento, tienen que ensayar horas y horas y horas. Porque igual, a mí, en mi tiempo libre también me gusta tocar la guitarra y toco algunos instrumentos. Y sé que es bien difícil de repente agarrar un instrumento de que no puedas ni tocar campanita. Es como horrible. Pero yo creo que con paciencia, con un poquito de esfuerzo, como que vas surgiendo y sobre todo vas mejorando. Entonces, yo digo que le echen ganas en la vida si quieren ser músicos, si quieren ser bailarines de ringtone. Lo que ustedes quieran hacer, lo pueden lograr. Lo pueden ser, van a matar. Si yo no le voy a dar el cuchillo, y el que gane, pues ya, ¿no? Y mientras yo me regreso a México, yo cantar. Son preguntas comiqueras y es muy fácil. Entonces, voy a ir haciendo una pregunta, y voy a empezar de este lado, y voy a ir hasta allá. Pueden tener, si tienen dos malas, o sea, si no saben, tienen dos malas, se van a su house, ¿ok? Y lo que van a hacer es levantar un dedito cuando tengan una mala, porque es el dedito de la vergüenza. Y cuando pase eso, están a punto de valer la vida, ¿ok? Yo voy a hacer la pregunta, si no te la sabes, pasa él, pasa él, pasa él, pasa él. Y volvemos a preguntar a la otra, porque estamos honestos, hay que meterle diversión. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Fan de DC? ¿Fan de DC? ¿O de quién eres fan? De DC. Ahí está, pues, ¿fan de DC? ¿O así? Sí, sí. Bien. Pregunta para DCitas. Dime, ¿quién escribió el año 1 de Batman? ¿Quién escribió el año 1 de Batman? El cómic del año 1 de Batman. No le soplen, no le soplen. Al nobolo de Batman. Paso. Edito de la vergüenza. Pon el Edito de la vergüenza. Tú. Sí. Edito de la vergüenza, a ver tú. Tranquilo. Así es, un aplauso para él. Ahora vamos conmigo. Sí que eres muy fan de Square En March. Soy, yo, ante los escenitoriales de Rayo, ¿no? Nosotros damos mucho tiempo. Ah, ¿sí? ¿En serio? Pues, no sé mucho, pero es. Ah, va, va, va. Es que me gustan mucho los cuadradores, pero, a ver, esta está súper fácil. No, es que está muy fácil. Ah, ya sé, ya sé. ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Facebook? Rumbergerman. Muy bien. Te salvaste, amigo. Bien aplicado. A ver, tú, otra pregunta para ti. ¿OK? Dime el nombre de dos flashes. No, 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 no. Puro fanático. Aquí, excelente. Un aplauso para él. No se quitan el dedito de la vergüenza. Ese dedito es el dedito. A ver. Vamos ahora a darle la vuelta. A los fanáticos de DC les vamos a preguntarle mal. ¿OK? Dime. Eh... Tres de los inmigrantes originarios de los Avengers. Eh... Iron Man, Thor y Hull. Pero vamos a ver con el otro. Muy bien, muy bien. Salvado por la campana. Aplauso. Se salvó. A ver, tú. ¿Tú dijiste que eres más fan de Marvel? Bueno, está bien. A ver, vamos a ver. De DC. Eh... Es que no quiere decir, no, muy difícil. A ver, dime el nombre. Eh... El nombre. La identidad secreta de Supergirl. El carajo de él. Muy bien. Aplauso para él. Muy fanático. A ver. De DC para ti. ¿Tú eres más de Marvel? Entonces, bienísimo. Ay... Se ha dicho la identidad del Joker alguna vez. ¿Puedes mencionar alguna? ¿El nombre o...? Sí, el nombre real. Que se ha usado cualquiera. ¿Qué ha usado? Muy bien. Muy bien. Aplauso para esta gente fanática. Entonces, ya nos podemos ir full. Así, hardcore. Continuamente. Todavía no. Vamos. Vamos suave, tranquilo. No, no. Ok. Vamos. A ver. Dime... ¿De qué está hecho el escudo de Capitán América? Bueno, en los cópics se han mencionado que es de una especial elección. No, necesariamente es a Marvel. Es muy grande. Todos nos vamos a buscar a Marvel. Ya sabes mucho. Está bien. A ver tú. Vamos a ver. ¿Más de Marvel o más de DC? Ok. Entonces, Marvel. Marvel para ti. Eh... A ver. Ah, ya sé. Dime dos personajes que hayan sido Marvel. Terminaron todo. Salieron en la película. Ah, Han Pim. ¿No? Dedito de la vergüenza. A ver, ¿ustedes su dedito de la vergüenza? ¿Dónde está el dedito de la vergüenza? ¿No se han salvado? A ver, dime el otro. Eh... ¿Qué dijo? Dijo Han Pim. Scott Lang. Muy bien. Bien salvado. Vamos contigo. Eh... Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Cómo se llama el actor que interpreta al Kingpin en la serie de Ben Devin? ¿Aquí está que eras fan de Ben Devin? Un aplauso para él. A ver, vamos a volar cabezas de él. ¿Tú? El actor que interpreta a Kingpin en la serie de Ben Devin. No sé cómo se pronuncia, pero es Vincent Donofka. Acabas de salvar, amigo. ¡Tipazo! ¡Tipazo! Ahora vamos rudos contigo, ¿va? ¿Estás listo para que seamos rudos contigo? Bueno. ¿Te gusta rudos? ¿Te vas a rudos? ¿Ok? Va, un edificio. Un edificio, ¿ok? No te odio, no te odio. Me gusta flash, me gusta flash. Dime... Es que no me parece. Vamos a ver si es. A ver si... Ya te pregunté de los flashes. ¿Qué tal? Es que no sé, que es anticlimático. Esto me parece que no se me puede dar nada. Pero vamos a preguntar algo sin presentación. ¿En dónde está... La... Este... La Torre de Andolio y los Cuatro Fantásticos? En Nueva York. Muy bien, está bien fácil, ¿verdad? El edificio Baxter está en Nueva York, así es. Es muy anticlimático. Pero bueno, vamos a ver otra pregunta aquí. ¿Quién se llama... El escritor... De la broma inmortal? Hola, número uno. Muy bien. A ver, vamos a borrarlo por acá. Dime el nombre de... Tres personajes que han sido Spider-Man. ¿Los personajes que han sido Spider-Man? ¿Actores o personajes? No, personajes ficticios. Ah. Miles Morales, Peter Parker y Ben Raimi. Muy bien. A ver aquí. Dime el nombre del director de la película... Estaba en la película de los abeos. No lo digas, no lo digas. Ah, es que me quedé muy fácil. Ya sé. De la película de los abeos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Unión? No lo digas, no lo digas. No lo digas. Lo tienes aquí, aquí, aquí. No es cuidado. Uy. No puede ser, se lo sabe mucho, a ver, vamos contigo, te vamos a volar ya, ya pa' un club. ¿Cómo se llama el creador de Hellboy? ¿Ya te vas? Pásale para allá, muchísimas gracias, un aplauso para él. Apláudanle ya. El creador de... ¿De qué? Hellboy. Oh, no, tío, diría que esto no pasa, pero entonces es padre. No puedes pasar nada, tienes el peligro de la verdad. ¿Te retiras? No, no estás tan fan. Un aplauso para mi amigo aquí. Tenemos dos personas aquí. Sí, a ver, vamos con él. ¿Tú dijiste que eras fanático de los cómics de Light Horse? ¿Quién creó a Hellboy? No, no recuerdo muy bien, vi tu video para hacerlo. Y a ver, es malo, ¿verdad? Es malo, ¿verdad? Sí, es difícil, pero no tanto, pero no es posible que estés malo. A ver, ¿tú no saben que sí saben? Sácalo de tu interior, no es difícil. ¿Dónde saco el tema? ¿Van a decir Mark Milla? No. Mike Miñola. Pero, son de cosas, pero voy a regalarles una. Eh, pero esperen, esperen. Tengo que hacerles una pregunta. El que la conteste primero, ustedes se va a llevar a ver, ¿ok? ¿Están listos? Díganme... Esto está difícil, a ver si se siente. Dos dibujantes de Spider-Man. Tú. Todd McFarlane y... Todd McFarlane. Todd McFarlane. No, porque ya, deja, deja que conteste. Este... ¿Varían a saberlo? No, no, es... A ver, una última oportunidad, ¿ok? Lo dijimos hace rato, me preguntaron acerca de él. Que me dijeron que se sentía a ser dibujada por él. ¿Cómo se llamaba este tipo? ¡Por Dios santo! A ver, vamos a ver. Vamos a ver, Dios mío. Ah. Súper fácil, es el primero que levante la mano, ¿ok? ¿Ok? ¿Cómo? Se llama la actriz que interpretó a Mary Jane en la película. ¿Viste entonces? ¡Un aplauso para él, se lo ganó! Muchísimas gracias. ¡Aplauso fuerte para ellos! ¡Aplauso fuerte! Muchísimas gracias. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Gente, hemos llegado al final de esta... de esta... conferencia. Les recuerdo que voy a estar aquí al lado firmando, tomando fotos y haciendo todo lo que ustedes quieran. Yo soy Mr. X, me recuerdo todo lo que quieran, todo, todo lo que sea legal. Yo soy Mr. X, pueden encontrarme en The Top Comics y BSX Project. Busquen BSX si les gusta la música y muchas cosas relacionadas con las películas. Esto fue todo por esta ocasión. Nos vemos en la próxima. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! ¡Le dicas dahuluas! ¡Felix! ¡Apenas medias de 1400.00! ¡¿Pero le montan también? ¡M contribuir para Как India леч– ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? ¿Me quiere? No me quiere. Hoy es el día. Hoy finalmente en la larancha hablan sobre mis sentimientos. Pero... ¿Y si no me corresponde? Ánimo. Todo va a salir bien. Solo es cuestión de intentarlo. Tal vez debería practicar un poco. Si ahora... Yo te quiero... No. Eso es muy directo. ¿Sabes? Hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Pero no había tenido el valor para hacerlo. ¿Y ahora yo? Ah... Es tan mergulzoso. Y si tal vez... Lástima que aquello no sirvió de mucho. Cuando finalmente fue la oportunidad... Cuando finalmente fue la oportunidad... La dejé pasar. No le confesé mis sentimientos al que ahora no entendía. Ni en los muchos otros que le siguieron. No le confesé. Al desde que me diera cuenta... Había perdido todo lo que me importaba. Atrapada en la hospital y en la nada. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Siento como si alguien me llamara. Quizá... Solo se lo estés del tiempo. Mientras tanto... Solo me queda esperando. No, 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 no... ¡Ahí, qué demás! ¡Ahí, qué demás! Por favor... ¿Hasisién? ¡Ahí, qué demás! ¡No le confesé las escuelas! No le confesé las escuelas. ¡Suscríbete! 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 ¿Esto se acabó? ¿Quién noadya? A mi nunca es muro testigo ante ti No sé cómo puedo expresar todo aquello que quiero decir Tantas cosas vienen en mi sella, tienen que salir Qué gran dolor, oh mi amor La mañana se designa y cuando llegue a mi espacio Se encuentras cosas bellas que ven en mi corazón Tú eres mi corazón, yo no puedo gritar Tú eres mi vida y todo lo puedo confesar Juro que quisiera combatir mi libertad Tú eres mi corazón, yo no quiero que vaya No sé si perdonas Tú eres mi corazón, yo no quiero que vaya Tú eres mi corazón, yo no quiero que vaya Estoy cansado en estas carreras Solo, solo, solo Si quiero salir de ellas entonces tendré que desarse a otros Entonces Yo no me arriesgo en el que quedo Y soy un gol ¡Gracias! 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 Pero como sea, voy a tratar de grabarles lo que pueda! No sé si aquí lo que están viendo en frente O sea, sea O sea, sea, sea O que te enseñen a bailar O que pedo Pero GG, ¿verdad? No sé, ya ven Si veo algo interesante Pues se los grabo Si no, una verga Pero bueno También algo que no les comenté ayer Es que Pues bueno Hace un año prácticamente Estamos iniciando nuestro primer vlog Acá bien kawai Pues si Ya cumplimos un año Haciendo vlogs Solo llevamos cinco con este Pero Pues bueno Y más da ¡Gracias! 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 Respuestas Chief of Comeback Una Dos Tres No muestran respuestas B kamaci Sarniano Punto para él La pregunta ¿Cómo aprendió Barry La habilidad De ser intangible? Es como la aprendió A Entrenando Con Superman B Tomando café C Por accidente ¿Quién es el líder de la liga de la justicia oscura? ¿Quién es el líder de la liga de la justicia oscura? ¿Quién es la identidad criminal de Oswald Cobblewalt? 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 Pero en 1986, gran día, gran año para mí, entré al doblaje mexicano, estamos hablando ya de 30 años, entré al doblaje mexicano era para mí una experiencia diferente, porque en aquel tiempo, si querías hacer doblaje, no podías hacerlo si no demostrías que eras actor. Tenías que demostrar, si eras actor ya tenías las puertas abiertas, porque el doblaje es una especialidad del actor, y es más difícil doblar que actuar, entonces la apertura en su mayor parte era para los que éramos actores. Y entré a trabajar en una, ahí entré en mi primera película que doblé ya profesionalmente, fue una película de George Lucas, que se llamó Los Hip Hopes y la batalla por él. Y de ahí vinieron muchísimas cosas, muchas series, muchas películas, muchos programas unitarios, como Los Expedientes Secretos X. ¿Quién se acuerda de ellos? ¿Quién se acuerda de ellos? Maravillosos, nueve años, casi 300 episodios, y en los 300 años, el fumador, Cáncer Man. Díganle a Molderías, Cáncer Man, que Dios es extraterrestre. Ahí me mataron. Ahí se acabó un mensaje. Acabó un tercer, en diciembre, la décima temporada, porque duramos como cinco años que nos hicieron los X-Files. Bien, hicimos eso, vino Lassi, la serie de Lassi, no le di la voz a la perrita, no lo crean. Vino Lassi, que es un personaje importante dentro de la serie. Vino Sabrina, la bruja adolescente. Vino también Daria, de un profesor, de los estudiantes universitarios, donde a un profesor se le sale loco. Vino, de Arno. Yo soy la abuelita de Arno. Ustedes se han visto, ¿verdad? Yo tengo un nietecito. Mi nieto no conoce a sus papás. Él no, por eso yo lo protejo. Todos los días le hago su chocolatito, le doy sus galletitas. Y lo voy a orientar. Ese es el abuelo de G. Arno. Vino Star Trek, Deep Space Nine. Donde hago al contestable, al jefe de seguridad de la nave espacial Enterprise. Y bueno, ¿qué más no vino? Vino el pájaro loco. ¿A qué le gusta el pájaro loco? Eso, no le tiene pancho. Yo no le di la voz al pájaro loco, no. Pero le di la voz a Gallinazo, al buitre. Un personaje increíble. Y hablando del pájaro loco, hay una anécdota que me gusta contar. A mí me gusta contar. A mí me divina. Si no es divina, usted le vale. Llega un chavo al puesto de periódicos y le pregunta al vendedor. Oiga, señor. ¿Tiene usted la revista de los Simpsons? Sí. ¿Y tiene usted el pájaro loco? No. No, pero si quieres me lo alboroto. Bueno, bueno, pájaro loco. Ahí le di la voz a Gallinazo. Vinieron tantos en 30 años. Tantos. Que el 6 de junio de 1990. Llega el día que cambió mi vida. Llega el personaje que me catapultó. Hacia lo que yo no esperaba. Yo tenía mis sueños, mis pensamientos en grande. Quería ser alguien en la vida. Y mis sueños se cumplen cuando llega ese personaje. Me catapultó tal grado que, créanme ustedes, le he dado al país, que costa a costa, que costa, tantos años con él, haberlo conocido. Al principio fue muy difícil, fue muy difícil al principio, porque no le encontraba yo la magia. Yo cada personaje que hacía, como en D.I. Joe, que soy el original comandante Cobra, buscaba su perfil, su magia. Y la llegaba a encontrar en la mayoría de los personajes, por ejemplo, con el abuelo de B.I.P. y A.R. Pero en el señor Burns era algo diferente. A pesar de que me quedé con el personaje en un casting, un casting donde estuvimos ocho actores, todos le poníamos voz de anciano. Porque es curioso que en el doblaje mexicano, cuando vemos a una persona que ya es un mono, le llamamos mono a las caricaturas. Cuando vemos a un mono ya viejo, le ponemos voz de anciano. Es mi madre, suélteme a los perros a este pedazo de colonio. Y fue así. Cuando ahí me tocó pasar a hacer mi casting, a mi prueba, fui el sexto de ocho actores. Yo no quise ponerle voz de caricatura. El director me pidió que le pusiera voz de caricatura. Y yo no quise. Me negué. Me pidió un razonamiento. Me dije, es que es imposible que el productor, el dueño de la serie, yo no sabía que los Simpsons ocupaban en primer lugar en rating en Estados Unidos y Canadá. Yo no sabía ni quiénes eran. Yo vi unos monos amarillos. Y, como le dije a él, es imposible que el productor, el dueño de la serie, al escuchar a los actores que me están doblando, pregunte por el nombre del actor. Le dije, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero darle mi voz natural, mi voz. Me dice, pero es que es muy difícil. No, no es difícil. Yo le quiero dar mi voz. Le dije, si le pones tu voz, no te vas a quedar con él. No me importa no quedarme con él. Pero quiero darle mi voz. Mi sentimentalmente es una razón de peso. Simple y sencillamente le dije, quiero ser diferente. Y me quedé con él. Y, jóvenes, eso es lo que nos lleva al éxito de nuestros sueños. Ser diferentes. Pensar en grande. Porque todos, todos sin excepción, tenemos la capacidad de lograr grandes cosas. Con sus problemas, con sus vicisitudes, con sus caídas, con su levantamiento. Pero todos, todos, todos ustedes, jóvenes, tienen esa gran y maravillosa oportunidad de superar todos los obstáculos siendo diferentes. Yo los superé. Pero no crean que mi vida fue siempre sencilla y tranquila. No, señores. Había veces que yo quería tirar la toalla, que me aventaban la puerta en la nariz. Productores cinematográficos. Y yo no, y la temo es que la decían. Porque la decían diferente cuando estaba con su secretario. Con Smithers. El gay de Smithers. Y quiero aclarar una cosa para que no se confunda. El gay es Smithers. Yo no. A mí me encantan las mujeres. Todavía, créeme, a mi edad todavía levantan pasiones. Entonces, el señor Baird tuvo muchísimas cosas maravillosas. Muchísimas. Creo que todas sus frases han sido magia. ¿Se acuerdan de esto? Les traigo amor, les traigo paz. Es maravillosa. Maravillosa. A ver si no me recuerdan. Esta frase de les traigo amor, les traigo paz. ¿Quién me dice el nombre del capítulo al que le corresponde? A ver. ¿Quién me dice el nombre del episodio? Les traigo amor, les traigo paz. A ver, venga para acá, díganme. ¿De qué episodio estamos hablando? Los episodios de los expedientes X en el Springfield. Los episodios de los expedientes X en el Springfield. Los, espérense, no se acuerda. Los expedientes secretos de Springfield, vaya que sí es pago. Les voy a regalar una fotografía. Luego, luego me la llevo a estar en ese ratito. Póntale a mi calavera. Mi osito bobo. ¿Se acuerdan de mi osito bobo? ¿Ya vieron esto? Yo no sé de quién es, pero me lo pusieron aquí. Puta Padre. Vea, está, por lo que veo, está hecho a mano. Está hecho a mano. Alguien, alguien lo quisiera, yo se lo firmo. A ver, levanten la mano, ¿qué le gustaría tener? Todos. Ok. Lo lamento. Yo no sé de quién es, pero lo voy a regalar. Pero no tan simple. Les voy a hacer una pregunta. A ver, levanten la mano los fans de Los Simpsons. Fans, fans. Ahí les va. Se lo van a llevar al que me conteste. Primero les voy a contar una historia muy breve. Y al final de la historia vienen las preguntas. Ok. Presten atención. La historia de Los Simpsons Pobos. Hace muchos años. Un submarino nuclear, muy famoso históricamente, que incluso se habla de él en una novela de Julio Verde que se llama 20.000 lenguas de viajes submarinos. Un submarino muy famoso hizo una travesía al Polo Norte. En el Polo Norte descubre, en el interior de un témpano, a mi Osito Bobo. Pero no lo rescató. El submarino nuclear siguió su trayectoria y dejó ahí a mi Osito Bobo. Pasa el tiempo y viene un deshielo. Y el Osito Bobo va y va y va hasta llegar al río Hudson en los Estados Unidos. Y un día, caminando por la ribera del río Hudson, un hombre muy famoso, muy famoso, descubre a mi Osito Bobo y se lo lleva. Este hombre tan famoso lo sube a su avioneta en la inauguración del primer vuelo de Nueva York a París. Entonces, históricamente, el vuelo se efectuó, sí, de Nueva York a París. Este hombre llegó a mi Osito Bobo y al llegar a París, ante una frenética multitud, desde las alturas dejó caer a mi Osito Bobo. Y solamente, entre esos miles de personas, solamente hubo uno que lo atrapó. ¿De acuerdo? Bien, la pregunta es, para que se lleven ese más, vamos a echarles la fotografía también de mi Osito Bobo. Se va a ver todo. La pregunta es, el nombre del submarino, el nombre del piloto aviador y la avioneta en que se llevó a mi Osito Bobo, y el nombre de la única persona que lo atrapó en París. Allá ya levantaron la mano cuando se sumó el nombre del submarino. Pero, este piloto aviador fue muy famosísimo, famosísimo. En su avioneta lo subió y se lo llevó, fue el inaugural de Nueva York a París. Tú sí sabes cuál es, ¿verdad? Ahí está, él sí sabe. Nada. El piloto lleva el mismo nombre de pila del señor Burns. Ya les he un tip, lo demás se adivinen. ¿Ok? La avioneta lleva el nombre de un espíritu. Ya sé, ya les di todo, ya les di todo, ya lo tiene, ¿verdad? Vénganse para acá, a ver si es cierto. Ya les di todo. ¿Y quién lo atrapó? Vamos a ver. Aquí viene, viene una belleza. Vénganse, ma. Dígame el nombre del submarino. Nautilus. El Nautilus, es correcto. Dígame el nombre del piloto aviador. Charles. Sí, pero Charles. El nombre de la avioneta. El espíritu de San Luis, es correcto. Bien, mi hermano le ha pedido de Charles. Bien, ok, vamos a dejar. ¿Quién atrapó mi osito? ¿Quién? ¿Qué fue? ¿Cómo quemó aquí? No. ¿Alguien sabe quién lo atrapó? Allá sabe. Bien, ok. Lo lamento mucho, pero faltaron dos cosas. Y los tips. A ver, ahí el caballero. El de la gorrita que trae al niño. Vénganse para acá. El de la gorrita. Ya es tan sencillo, pues ya. Ya dijeron todo. No faltan dos cosas. El apellido del piloto y quién lo atrapó. Vénganse al niño como aquí con el edecano. A ver, ahí le va. El nombre del submarino. El apellido. El nombre del piloto aviado. Charles. Charles K. Váyanse a acercarnos. ¿Qué pasó, hombre? A ver, nadie se sabe el apellido. Se lo voy a pasar. Dígame el nombre del avioneta. San Luis. Muy bien, correcto. ¿Quién atrapó a los ojos? Si no, que fue en memoria. Adolfo Hitler. Fue. Fue Adolfo Hitler. Es correcto. Vamos a dárselo ahí. Les voy a decir una cosa. El piloto aviado. Históricamente. Es Charles Lindbergh. Hoy sí, yo me lo sabía. Charles Lindbergh. A ver, a mí, mi amor. Yo no sé si la persona que lo hizo. Se va a ir a jugar conmigo, mi madre. No sé si sea un trabajo muy fino, pero con mucho agrado. Consérvalo, llévalo. Al rato ahí, veré cómo te lo firmo. Sí, ahora sí. Está pesadito, ¿eh? Ya me lleva cargando. Yo quería... Yo hubiera preferido que usted me llevara cargando. Pero venimos... Ah, toma la foto. También te lo llevas junto con la foto. Yo dije, va a la foto también. Mi osito. ¿Quieres subir? Ah, esto. Se gana un aplauso. No, no, no me le da de verte lo que me hace. No. Muy bien. Bien. Bueno, gente, pues ya es casi el fin del día. Ya es todo lo que grabé de este domingo. La verdad me quedé otro rato, pero pues ya no había casi nada interesante que grabar. Bueno, ya saben, pues... Típico de cada vlog, o de casi todos. Les muestro lo que compro en sí en Antares. Vamos a empezar por esto, un anillo. Este, sinceramente no sabía que era de Warcraft, aquí dice. Pero, pues me llamó más la atención lo que viene siendo la figura del anillo. Está bien. De hecho, tengo otro, pero me queda más grande que este. Este me lo probé para ver si me quedaba, pero... El otro que tengo, no. También me compré estos guantes. Este, ¿por qué? No, no sé. Este... Desde hace mucho había tenido ganas de unos guantes como... Como estos y dije, eh, ¿por qué no? Este, y bueno, por último, algo que no me compré, pero que me entregaron ayer. Algo que me debían... Este... Sí, 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 sí. Son unas pinturas que compré hace como dos meses... Dos, tres meses. Se las compré a un amigo. Porque, pues, es artista, ya saben, ya saben. Hombre, la... ¿Cómo se dice? Pues ahí se llevan, uno y el otro. Este, de hecho, pues, también tocó ahí en Antares. Este, pues, es de la banda de... Hipóquite... A ver, se me trae la lengua, permítanme. Hipóquite Bloom. Este, tocaron el sábado. No estaba yo a esa hora prácticamente. Estaba en clases. Sí, clases en sábado, yo lo sé. Este, estaba a la hora en clases cuando ellos tocaron. Así que, pues, no pude. Si no, si los hubiera ido a grabar. Este, les estaba haciendo promo. Tanto a Hipóquite Bloom, perdón. Este, como a... Ok, vamos a quitar esto. Como a... Como el joven Edwin. Este, ok, me entrega dinero. ¿Cómo la ven? Este, así se ven los favoritismos. Acá bien chidos. Y, bueno, acá un poco de lo que compré. Ok. Vamos a enfocar un poquito acá abajo. Vamos a ver la cámara. Quita muy bien, este... Mi compa, me gustan en sí los detalles que hace. No sé si lo hace con bolígrafo, con tinta china o... Creo que sí es con tinta china, pero, pues, me gusta, la verdad. Como pueden ver, estaba en una exposición, por cierto. Este, el... ¿Qué fue? En agosto, septiembre. Sinceramente no sé. Pero, pues, bueno, yo las aparté porque dije, a huevo. Pues, tengo que tenerlas. Este, y aparte fueron las que me gustaron. Este... Se llamaba la exposición G-Girls, si no me equivoco. Como pueden ver... Me gusta cómo dibuja, la neta. Dibuja chido. O sea, dibuja a otro nivel, a como... Como yo dibujo. Dibujo yo del asco. A ver. Nunca, nunca les he mostrado, este... Lo que yo dibujo. Pero, a ver, vamos... Vamos a aprovechar ahorita que andamos con ese pinche rollo. Acá, aquí los tengo a la mano. Nada más que quieran salir, ¿verdad? Sinceramente no sé si él, este... Creo que sí, pues, todos los pintores lo hacen. Este... Que venden sus dibujos y la fregada y... No sé si los haga pedido, pero bueno. A ver si... Bueno, les voy a dejar el link del Facebook de él para que si quieren un dibujo así... No específicamente de mujeres, ¿verdad? Pero... Bueno, aunque dibuja solo mujeres, ¿verdad? Pero... Si quieren un dibujo más o menos así, como los que él hace, pues les voy a dejar el... Su Facebook aquí en la descripción. Digo, si es que me lo permite, si no, luego lo voy a borrar. Así que, GG. Si me lo permite, pues se los dejo. Si no, pues... No, ¿verdad? Por ejemplo, acá estas son las chingaderas que yo dibujo. Aquí está J. Jarrow. Que... Este, según yo, se lo había prometido al Krauser. Eh... Bueno, para los que lo conozcan, se lo había prometido a Krauser. Eh... Por un favor que... Que le debo. Este... A E.B. Frye. Que viene siendo de Assassin's Creed Syndicate. Pienso también dibujar a Jacob, obviamente, pero... No he tenido tiempo. La escuela. Este... Este cuate... ¿Qué era? Granadero salvaje. O no más granadero de élite, no recuerdo. De Gears 3. Eh... Nostálgico. Eh... Cortana John de Halo 4. ¿Qué más? ¿Qué más? Alex Mercer de Prototype. Eh... Este... Este Arno. De... Assassin's Creed Unity. Eh... De Sword Art Online. Eh... Kirito y Asuna. Luego, un... ¿Cómo se llama? Soldado Onyx de Gears 3. Acá está Master Chief de... ¿De qué es? De Halo Legends. Eh... No sé si se note, ¿verdad? Pero se supone que... Que traté de dibujar a Canto Salvaje de Gears 3. Estas ya son mamadas. Este... Se supone que esta es mi armadura de Halo 4. Este... Estó asesinando a alguien. Sí, le tomé captura y traté de dibujarlo, pero... No quedó como yo quería. Este... Esta madre. Que se supone que es una calavera. Y... Este... Que es... Lo saqué de... Una imagen también. Era... Es Ragnarok. Si se nota, pues... Esta es la... Base azul. Este... Una carabina. Granadas. La armadura de la foto siendo aplastada por una mantis. Y así. Pues... Son todos los que he hecho, ¿verdad? Bueno. No que he hecho. Sino que yo me he quedado. Porque otros... ¿Qué hago yo? Pues... Los regalo. Y... Y... Y pues sí. Y estos son los pocos que yo he hecho que me he quedado. Todavía tengo otros, ¿verdad? Pero... Son como mis inicios en... De... De dibujo. Y están del... Del asco, la neta. Este... Era dibujada puro Dragon Ball, pero... Parece que... Que son las primeras imágenes de... De Dragon Ball Super. Y... Como que no, ¿verdad? Pues... O sea, todos sabemos cómo... Cómo inició Dragon Ball Super. Ok. Voy a abrir la cata. O... 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 O el dinero. No sé. Que sea, sinceramente. A ver. Vamos a ver si no rompo nada. Pero... Pues bueno, gente. Espero que les haya gustado. Este... Lo que viene siendo... Este vlog. Si, tal vez no grabé muchas cosas. Como viene siendo... Concurso. La fregada. Dinámicas. Y cosas así. Pero pues... Ya saben. Traté de estar... En la mayor parte de... Lugares posibles. Ok. Ok. Eh... Pues debe ser. Ok. Opa que vaya. Ok. Este... Me cago en todo. Pero sí rompí algo. Este... Por ahí unas cositas que él dibujó también. Les digo, tan chidas. Me cago que haya roto a esta pinche madre con... Con el sobre. Pero está chido. Les digo. Se los aviento de quién sé dónde. De quién sé... De cuál fuma. Eh... Ok. Estos son los títulos de... Lo que viene siendo... Las dos pinturas. A ver. Vamos a ver si lo puedo relacionar. Faye. Se me hace que este es de esta. Y... She isn't my lovely wife yet. O sea. Esta no es mi esposa aún. O al revés. Pero bueno. Ya sabemos. Les digo. Esta es la exposición que él hizo... Hace un par de meses. Fue a verla. Y pues sí. Había pinturas... Muy chidas. A decir verdad. Pues bueno gente. ¿Qué les pareció el vlog? Este. Muy chafa. Como todos los que hago. ¿Quién sabe? Pero... Pues bueno. Ya saben. Espero les haya gustado. Eh... Les dejo el link de... Lo que viene siendo el Facebook de... De mi cuate. Eh... En la descripción. Si me lo permite. ¿Verdad? Si no pues... Obviamente no. Y pues bueno. Nos vemos hasta la próxima. Este. Sinceramente no sé cuándo sea... La próxima convención que voy a ver. A lo mejor ya es hasta... Agnes otra vez. Eh... Pero pues bueno. Ya saben. Mi nombre es DeadBomb185. Y nada más que decirles. Game... Over. Chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!